¿Cómo es el proceso de digitalización? Betty, platícanos un poco cómo es el proceso de digitalización. O sea, ¿tienes aquí los acervos y qué es lo que haces aquí? Bueno, básicamente el área de digitalización escanea todas las imágenes que están contenidas en los fondos. Diariamente me es entregada este stock de imágenes, que son 40 o 45 imágenes. La jefa de la conservación me entrega el stock. Hago un registro de lo que me entregó con el número de inventario que está en la parte superior de cada guarda. Estas imágenes ya vienen inventariadas. Por ejemplo, bueno, tomo una de las imágenes. Checo pues que también materiales, si es positivo, si es negativo, si es negativo, qué formato. Por decir esto que... Esta es una transparencia color. ¿En qué formato es este? Este es 4x5. Para esta transparencia hay un porta negativos especial. Bueno, ya una vez que ya se colocaron el material en los porta negativos, pues recordemos que en el ambiente hay polvo. Claro. Entonces, se hace una limpieza con aire a presión para retirar cualquier mota de polvo que se le pueda haber adherido al material. Correcto. Este... Verifico que la cama del escáner también esté libre de cualquier partícula. Se coloca el porta negativos y se procede a hacer una previsualización de la imagen. Correcto. Oye, platícanos, mientras se va previsualizando ahí, los porta negativos estos que te inventaste para escanear las fotos de 5x7. No hay comercialmente un porta negativos de 5x7. Entonces, pues lo que hice fue hacer uno... Hechizo. Un hechizo, digamos. Ok. A verlo. Y aquí se monta el negativo. Ajá, aquí pones la transparencia. Ok. En esta ranura. Rezaque. Y aquí lo que hiciste fue que tuviera una cierta altura para que se pudiera enfocar, ¿no? Porque luego el escáner... Sí, que no quedara el negativo, la transparencia, que no quedara en contacto con la cama del escáner. Con la cama del escáner, claro. Este, y nada más por aquello de como el calor sí llega en determinado momento a hacer que el material se enrolle un poco. Ok. Y le pones un peso arriba, que en este caso pues es un... Un vidrio. Es un cristal, sí. Que no esté muy grueso, ligero tampoco, para que no... No presione mucho. No presione mucho. Y ya con eso se mantiene firme el negativo de la transparencia. Y ya procedes a la digitalización. Ya t%$0. En, para que no esté activa... Como las..